Ya famoso diagrama de la tijera con las mujeres en la ciencia, ¿qué pasa? ¿Cómo es posible que en las primeras disciplinas, en la matriculación, en la licenciatura, a la hora de hacer el doctorado estemos más o menos representadas y en el momento en el que se llega ya a los grandes puestos en la universidad, desaparecemos? Y esto pasa en muchísimos ámbitos. Y el otro día que estuve con la gente de Ingeniería sin Fronteras, que están haciendo un trabajo muy importante en esto, contaban, que a mí me llamó mucha atención, no sé si lo sabíais, que en informática más o menos las mujeres estábamos representadas de la misma manera hasta que pasase a una ingeniería, que antes no era una ingeniería. Y cuando empecé a llamarse ingeniería, ¡guau! O sea, es muy fuerte. Y es que, bueno, mi hermana hace ingeniería y es que las mujeres son una anécdota en las clases. En algunas, ¿no? En medioambiental y eso no. O sea, ¡ay no! Claro, o sea, cuidar nuestro rollo, ¿no? Debe ser, ¿no? Porque un estudio dice que, bueno, con esto... Y a mí me llamó mucho la atención cuando lo vi así, no ver esta diferencia, en el momento en el que se empieza a tener un espacio de poder en la universidad, desaparecemos. Cuidando o no. Entre que cuidamos y que nos la cuelan, tiene que ser, porque alguna de esas no querrá cuidar y aún así tampoco está representada. Es que es una pasada.